A lo largo de su viaje a la cima de la división de peso ligero, Islam Akachev ha sido criticado por no pelear con tantos talentos de élite como podría. Sin embargo, el contendiente de las 155 libras ahora ha aclarado por qué ese parece ser el caso. El 22 de octubre en Abu Dhabi, el luchador de 31 años enfrentará su prueba más dura hasta la fecha desde que dedicó su vida al deporte hace 12 años. Ganando la oportunidad de pelear por el oro de la UFC, el Dagestan se encontrará con Charles Oliveira mientras los dos luchan por la correa vacante de peso ligero. Durante una entrevista reciente, Islam Akachev habló sobre las quejas de que no ha competido contra suficientes competidores de alto nivel, afirmando que no tiene la culpa del nivel de sus oponentes a los que se enfrenta. En toda mi carrera profesional tengo un problema. Todos estos muchachos de arriba me estuvieron evitando durante muchos años, pero este no es mi error. Solo peleo contra quien me ponen delante. Nunca elijo a mis oponentes y ahora este problema se va a terminar porque ahora voy a ser el campeón y me van a llamar campeón. Durante mi carrera profesional llamé una pelea contra Chandler, llamé a Bojir, llamé a Getschy, llamé a todos estos tipos, pero no me respondían. Recientemente, Michael Chandler y Makachev se han ensarzado en una pelea en línea y ambos peleadores no creen que merezcan los elogios que reciben debido al nivel de peleadores que han vencido dentro del octágono. Si bien es por supuesto uno de los mejores pesos ligeros del planeta, Isla Makachev tiene grandes botas que llenar, ya que la mayoría de los fanáticos esperan que siga los pasos de Javiv Nurmagomedov y domine la división de las 155 libras. Antes de poder hacerse cargo de la categoría de peso, el especialista en zambo primero debe superar al siempre peligroso Charles Oliveira, quien representa una amenaza sin importar dónde se lleva a cabo la pelea. Si es capaz de poner fin a la racha de 11 victorias consecutivas de Oliveira, no pasará mucho tiempo antes de que los escépticos comiencen a subirse al tren de Isla Makachev y le brinden su merecido respeto. Charles Oliveira tiene mucho en juego este fin de semana. Este sábado, Oliveira busca recuperar el título de peso ligero que perdió una báscula cuando se enfrente a Isla Makachev en el evento principal del UFC 280, pero podría haber más en juego que solo un título de peso ligero, porque según el miembro del salón de la fama de la UFC Michael Bisping, una victoria moverá a Oliveira por delante de Javiv Nurmagomedov en la conversación del peso ligero más grande de todos los tiempos. Creo que si Charles vence Isla Makachev este fin de semana, se convertirá en el mejor peso ligero de la UFC en toda su historia, dijo Bisping. Creo que lo habrá superado, simplemente porque ha eliminado a todos los principales contendientes. Y no es culpa de Javiv, pero no se pueden negar los números, la historia que está haciendo Oliveira. Oliveira posee o comparte muchos récords de la UFC, incluidos finales, sumisiones y bonificaciones ganadas. También está cerca de la cima de la organización en victorias, y aunque algo de eso puede explicarse con su larga permanencia en la UFC, Dubrón también está en una racha increíble en este momento, con 11 victorias consecutivas con 10 de ellas por finalización, incluidos los paros consecutivos de dos de los antiguos enemigos del título de Javiv, Dustin Poirier y Justin Getchi. El único golpe importante en el currículum de Oliveira es que ha perdido 8 veces, mientras que Javiv nunca aprobó la derrota en toda su carrera, lo que reconoce Visping. Este es el caso de Javiv, su récord es 29-0 como profesional y 13-0 en la UFC, y fue uno de los peleadores más dominantes que la promoción haya visto jamás, dijo Visping. En 60 rondas de carrera, este hombre solo perdió 12 rondas. La primera ronda contra Justin Getchi, que estuvo muy cerrada, y la tercera ronda contra Conor McGregor, que nuevamente estuvo muy cerrada. Pero al igual que Oliveira, Nurmagomedov no tiene un caso de hierro para el estado de Goat de peso ligero, y el principal argumento en su contra es que se retiró demasiado pronto. Y parece que este argumento le pesa mucho a Visping, quien finalmente dice que si bien las razones de Nurmagomedov para retirarse fueron honorables, aún tiene un factor en su contra. Escucha, nunca lo vimos perder con nadie, y era tan dominante que es difícil imaginarlo perdiendo con alguien, dijo Visping. Todo lo que vimos fue que él ganaba y dominaba a la gente, pero se retiró a los 32 años, tras 3 defensas del título y 2 años y medio como campeón del mundo. Eso es fantástico, pero si se hubiera quedado más tiempo, ¿lo habríamos visto perder el cinturón? ¿Lo hubiéramos visto desafiado? Nunca lo sabremos, y ese es uno de los verdaderos argumentos para que Javiv no sea el número 1 libra por libra. La realidad es que la razón por la que hacemos la pregunta es por qué no se quedó el tiempo suficiente, y sabemos por qué fue, fue una razón muy honorable. ¿Pero habría vencido a todos estos nuevos contendientes principales? ¿Habría vencido a Charles? No lo sabemos, solo podemos imaginarlo. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Michael Visping con respecto a Charles Oliveira. Alexa Grasso no está tratando de apresurarse en una oportunidad por el título solo para convertirse en la última retadora en ser aplastada por la actual campeona de peso mosca de la UFC, Valentina Shevchenko. Luego de una impresionante victoria por decisión en 5 asaltos sobrevivió en Araujo en el evento principal del UFC Vega 62. La contendiente de 29 años admitió que le gustaría tener más experiencia antes de luchar por el oro. Grasso señaló que nunca rechazaría una oportunidad por el título si se lo ofrecieran, pero es lo suficientemente inteligente como para reconocer que competir en otro evento principal la preparará mejor para esa oportunidad. Me enfrenté a un gran desafío, luchar durante 25 minutos por primera vez, explicó Grasso en la conferencia de prensa posterior a la pelea del UFC Vega 62. Espero poder hacerlo de nuevo, ojalá pudiera tener otro evento principal con una de las chicas, tal vez la ganadora de Ketlin Chukagian versus Manon Fiorot o las que están en la cima. Me gustaría volver a ponerme a prueba durante 25 minutos antes de una oportunidad por el título, pero si tengo que ir por el cinturón, lo haré. Antes de su pelea del sábado, Grasso reconoció que una victoria no le garantizaría nada porque hay otro enfrentamiento principal en su división que tendrá lugar solo una semana después. En el UFC 280, Ketlin Chukagian lucha contra Manon Fiorot en una pelea que podría tener ramificaciones importantes en las 125 libras, mientras Shevchenko espera noticias sobre su próximo oponente. Por su parte, Grasso realmente no tiene preferencia sobre quien quiere que gane en el UFC 280, pero definitivamente estará atenta a ver quién gana. Es una pelea importante, dijo Grasso. Definitivamente estoy esperando por ver esa pelea. Siempre he pensado en el resultado, porque si gana Fiorot, tendrá 5 triunfos seguidos, que es más de lo que tengo. Pero si Chukagian gana, también ha estado ganando. Es una pelea importante. Estoy emocionada de verla. Debido a que Chukagian vs Fiorot está a solo 7 días de distancia, Grasso duda en comprometerse con algo considerando cuánto impacto tendrá esa pelea en lo que sigue para ella. No sé, tengo que esperar, dijo Grasso, porque esta pelea es muy importante también. Como dije antes, estamos en las semifinales, así que esto es importante. Tengo que esperar. Idealmente, Grasso dice que la oportunidad de agregar más experiencia a su currículum a través de otra pelea de 5 asaltos, independientemente del oponente, sería la situación perfecta para prepararla para competir por el título. Pero si la UFC llama con un contrato para enfrentar a Chepchenko a continuación, Grasso no lo rechazará. Haré lo que diga la UFC, dijo Grasso. Confío en ellos. Siempre me ponen buenos retos. Así que digan lo que digan, lo haré. Pero por supuesto, me gustaría tener otro evento principal. Jorge Masvidal ha respondido a las estipulaciones de Lon Edwards, pero no oportunidad por el título. Edwards ganó el oro de la UFC en una notable victoria sobre Camaro Usman en el UFC 278. Cuando quedaba un minuto en la pelea, conectó una patada masiva en la cabeza que le dio a Usman la primera derrota por knockout en su carrera. Es muy probable que Edwards se enfrente a Usman en una pelea de trilogía en el Reino Unido por su primera defensa del título, aunque sigue teniendo un adversario dispuesto en Masvidal en caso de que la pelea no llegue a un término. Edwards y Masvidal han tenido una rivalidad durante años, derivada de su pelea entre bastidores posterior al UFC Londres en 2019. Los dos estaban programados para enfrentarse en el octágono en el UFC 269, antes de que una lesión de Masvidal cancelara la pelea. Las tensiones se han ido acumulando desde una reciente entrevista de Masvidal en la que criticó al campeón de peso Walter y lo llamó a pelear. Pero si Masvidal quiere resolver su problema con Edwards con un título en juego, tendrá que pagar un alto precio en el proceso. En un Twitter reciente, Edwards le dio a Masvidal una idea de lo que necesitaría para considerar darle la próxima oportunidad por el título. «Refiérase a mí como señor Edwards y póngase de rodillas y suplique, y puedo considerarlo», tuiteó Leon Edwards. Poco después de que Edwards presentara su degradable estipulación de oportunidad por el título ante Masvidal, Gamebraid usaría Twitter para emitir su respuesta. «Nunca me he puesto de rodillas y rogado a nadie por nada. Si su estilo de vida es arrodillarse por cosas que están sobre usted, no lo estoy juzgando. Acepta la pelea, obtén ese día de pago, obtén tu revancha y haz que te rompan la cara al mismo tiempo. Es una tontería obvia». Si Masvidal quiere ser el primer retador al título de Edwards, hay una oferta sobre la mesa para que suceda. Aunque como es evidente por su respuesta, no parece que Masvidal esté de acuerdo con los términos exactos. Comenta qué piensa sobre los últimos intercambios de palabras entre Leon Edwards y Jorge Masvidal. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.